El universo es un lugar fascinante, contiene miles de millones de estrellas de todo tipo, diminutas enanas y enormes supergigantes, tenues y brillantes, ordinarias y extrañas. Todas ellas están interconectadas por filamentos gravitacionales invisibles, formando así galaxias y cúmulos de estrellas. Las galaxias a su vez están muy ocupadas con sus propias cosas sorprendentes, se forman, evolucionan y se fusionan. Su estructura interna es compleja y bien regulada, predefinida por las leyes fundamentales de la naturaleza. Nuestra galaxia también tiene sus vecinos. Hoy hemos escogido los más destacados para hablar de ellos. COSMO El primero en el espacio El número exacto de galaxias en el universo no se conoce con certeza. Se cree que la cifra supera los cientos de miles de millones. Las galaxias pueden tener muchas formas diferentes. Los principales tipos son elípticos, espirales, lenticulares e irregulares. También hay subcategorías adicionales. Por ejemplo, la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Dado que cualquier galaxia está formada por un gran número de estrellas, las masas de estos objetos pueden alcanzar valores increíbles. Por ejemplo, la galaxia enana CEG-2 tiene una masa de solo 550.000 masas solares. Y la galaxia elíptica supergigante IC-1101 es 1.700 veces más pesada que la Vía Láctea. Nuestra galaxia, junto con sus vecinas más cercanas, forman parte de una agrupación llamada Grupo Local. Esto incluye más de 50 galaxias, de las cuales tres son relativamente más grandes en comparación con las demás. Se trata de la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. El diámetro del Grupo Local es de unos 10 millones de años luz y su masa es de unos 3 trillones de veces la del Sol. A su vez, el Grupo Local, junto con otros pequeños cúmulos de galaxias, forman parte de la Hoja Local, una nube plana de unos 23 millones de años luz de diámetro. Su grosor es de unos 5 millones de años luz. La Hoja Local, por su parte, forma parte del Supercúmulo de Virgo, un extenso elemento de la estructura a gran escala del Universo. El Grupo Local se divide convencionalmente en cuatro partes. El primero se denomina Subgrupo de la Vía Láctea y está formado por nuestra galaxia y sus satélites, que pueden ser galaxias enanas o cúmulos estelares. La Vía Láctea es la segunda galaxia más grande del cúmulo. Según las estimaciones actuales, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, así como entre 25 y 100 mil millones de enanas marrones. Nuestra galaxia tiene una estructura espiral y parece un disco con un diámetro de unos 200 mil años luz. Al mismo tiempo, su grosor es de apenas unos mil años luz. Sin embargo, en el centro del disco existe una protuberancia con un diámetro de unos 27 mil años luz. En el interior de la protuberancia se esconde supuestamente un agujero negro supermasivo con una masa de hasta 4.3 millones de veces la del Sol. Se dice que la orbita un agujero negro más pequeño, cuya masa oscila entre 1 y 10 mil veces la del Sol. Se postula que es la materia oscura la que representa la mayor parte de la masa de la Vía Láctea, por lo que es imposible estimarla en este momento. Sin embargo, según las últimas estimaciones, la masa de nuestra galaxia es aproximadamente 1.5 trillones de veces la del Sol. Yendo un poco más lejos de la Vía Láctea, podemos ver que tiene 31 satélites. En su mayor parte, son galaxias enanas de forma irregular, distorsionadas por la influencia gravitatoria de su vecino masivo. El satélite más cercano es la galaxia enana del Can Mayor, que se encuentra en la constelación del Canis Mayor. Se encuentra a 25 mil años luz de la Tierra y a 42 mil años luz del centro de nuestra galaxia. La galaxia enana tiene una forma elíptica alargada y contiene unos mil millones de estrellas, en su mayoría gigantes rojas. Debido a la atracción gravitatoria de la Vía Láctea, la galaxia del Canis Mayor casi se ha desintegrado. Las fuerzas de marea han hecho que las estrellas arrancadas de él formen el Anillo Monoceros, una compleja estructura en forma de anillo que envuelve la Vía Láctea. Desgraciadamente, la observación de Can Mayor es extremadamente difícil debido a las nubes de gas y polvo situadas entre ella y la Tierra. El mayor satélite de la Vía Láctea y la cuarta galaxia más grande del grupo local es la Gran Nube de Magallanes. La distancia a la que se encuentra es de unos 163 mil años luz. Contiene unos 30 mil millones de estrellas y su diámetro es solo 7 veces menor que el de nuestra galaxia. En este caso, la masa de la nube es 300 veces menor que la masa de la Vía Láctea. Esta gran diferencia se debe a la ausencia de un agujero negro supermasivo en el centro, así como a la presencia de enormes masas de materia oscura en el halo galáctico de nuestra galaxia. La nube pertenece a la clase SBM, intermedia entre las galaxias espirales enanas y las galaxias irregulares. La atracción gravitatoria de sus pesados vecinos ha dejado solo un rastro de su estructura espiral, pero la bobina del centro sigue siendo claramente visible. La gran nube de Magallanes tiene representantes especiales. Por ejemplo, la estrella R136A1, situada a una distancia de 165 mil años luz, es la estrella más pesada de todas las detectadas. Esta hipergigante azul es 315 veces más pesada que el Sol y su temperatura superficial supera los 40.000 K. La luminosidad de R136A1 supera la del Sol en 8.7 millones de veces. La gran nube de Magallanes también alberga una de las mayores estrellas del universo estudiado. El diámetro de la hipergigante roja, WOH-G64, es de más de 1.500 diámetros solares. Esto es solo un 25% más pequeño que el diámetro de la mayor de las supergigantes descubiertas, Stephenson 218. Según los conceptos modernos de evolución estelar, WOH-G64 se encuentra en la fase final de su evolución y se convertirá en una supernova en unos pocos miles de años. Por último, hablando del subgrupo de la Vía Láctea, es imposible no mencionar la corriente estelar de Virgo. Ocupa alrededor del 5% del área del cielo estelar y es un flujo muy disperso y pálido de varios cientos de miles de estrellas en las afueras de nuestra galaxia. Según la mayoría de los científicos, la corriente estelar de Virgo son los restos de una galaxia esférica enana que ha sido tragada casi por completo por la Vía Láctea. Si empezamos a alejarnos, pronto nos encontraremos con una galaxia conocida como la galaxia de Andrómeda. Junto con sus satélites, forma parte del grupo local y constituye el subgrupo de Andrómeda. La distancia a esta galaxia es de unos 800 kiloparsecs, o 2.5 millones de años luz. Lo que la convierte en nuestra galaxia vecina más cercana que no es una galaxia enana. La galaxia de Andrómeda tiene un diámetro de unos 220 mil años luz, un poco más grande que la Vía Láctea. Contiene alrededor de un trillón de estrellas, lo que supone entre 3 y 5 veces el número de estrellas de nuestra galaxia. Al mismo tiempo, las masas de las galaxias son aproximadamente iguales y rondan los 1.5 trillones de masas solares. Esto se debe a que las estrellas que forman la galaxia de Andrómeda son, por término medio, más antiguas y ligeras que las luminarias de la Vía Láctea. Al ser una de nuestras vecinas más cercanas, Andrómeda es una de las pocas galaxias que pueden observarse a simple vista. Parece un punto brillante alargado, con un diámetro angular 6 veces superior al de la Luna. La galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral con dos brazos claramente definidos. Su característica distintiva es su doble núcleo. Cuando se observa a través de un telescopio, se pueden ver dos cúmulos de estrellas distintos en el centro de la galaxia, cuya distancia es de unos 5 años luz. Según una teoría, la galaxia de Andrómeda una vez devoró otra galaxia y capturó su núcleo. También se asume que todavía tiene un solo núcleo, pero parte de él está sombreado por una nube de polvo. La masa total de la parte central de la galaxia, según los cálculos, supera los 140 millones de masas solares. Aproximadamente existen en la galaxia de Andrómeda unos 400 cúmulos estelares globulares, lo que supone unas dos o tres veces más que en la Vía Láctea. Esto puede deberse a que Andrómeda absorbió muchas galaxias enanas en el pasado y estos cúmulos son los restos de sus núcleos. La galaxia de Andrómeda tiene unos 30 satélites. Algunos de los más brillantes son las galaxias espirales enanas M32 y M110. Según algunas teorías, M32 chocó contra la galaxia de Andrómeda hace varios miles de millones de años, dejando un agujero gigante en su estructura. En el caso de M32, también tuvo un grave efecto, ya que una parte importante de esta galaxia se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. La colisión tampoco fue en vano. Una parte importante se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. Según los cálculos, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda dentro de unos 5 mil millones de años. Todavía no es posible simular de forma fiable las consecuencias de un encuentro tan titánico, pero sin duda será un espectáculo épico. El tercer miembro importante del grupo local es la galaxia del Triángulo. Tiene la mitad del tamaño de la Vía Láctea y no tiene satélites probados, pero es posible que algunas galaxias enanas del grupo local pueden estar relacionadas gravitacionalmente con ella. Lo más probable es que la galaxia del Triángulo no tenga un agujero negro supermasivo en su centro. Su diámetro es de unos 50 mil años luz y la distancia a la Vía Láctea se encuentra en el rango de 2.7 a 3 millones de años luz. La galaxia también contiene la nebulosa NGC 604, que es la mayor región activa de formación estelar conocida en la galaxia. Esta cuna de estrellas alcanza un diámetro de 1.300 años luz. Aquí se encuentran aproximadamente 200 hipergigantes con una masa total de unas 100.000 masas solares. Se trata de estrellas jóvenes y calientes. Su potente radiación ioniza el gas que rodea al cúmulo estelar, haciendo que brille con fuerza, lo que hace que la nebulosa sea bastante brillante. Además, el grupo local incluye objetos que no pueden ser asignados a ninguna de las subcategorías anteriores. Por lo general, se trata de galaxias enanas y cúmulos estelares remotos que no tienen una fuerte conexión gravitatoria con ninguna de las tres grandes galaxias. Entre ellos se puede destacar la galaxia IC10. Se encuentra a unos 2.2 millones de años luz del Sol y es la única galaxia del grupo local con formación estelar activa. IC10 tiene una enorme envoltura de hidrógeno, cuyo radio es mucho mayor que el de la galaxia. Además, el disco estelar de IC10 gira en sentido contrario a esta envoltura. A pesar de su tamaño de cientos de miles de años luz, incluso las galaxias más grandes no son más que pequeños puntos en la estructura a gran escala del universo. Las distancias entre ellas son enormes porque incluso la luz tiene que viajar millones de años para llegar a la más cercana. Sin embargo, podemos observarlos y estudiarlos. El cosmos encierra muchos misterios y la humanidad no se cansa de resolverlos. Porque cada descubrimiento es un paso más en el camino del conocimiento. El cosmos encierra un internet no se encierra a la parte